Los materiales que utilizaban nuestros abuelos es lo que trajeron de maíces o piedras, piedrecitas. Y por supuesto, palitos para el número 5. Y la hojita para el número 0. ¿Y cómo contaban? No es tan fácil. Hay una parte teórica que le voy a dar cuando me traigan la cañonera, ahora porque se está utilizando en otro lado. Pues no está la cañonera para la cuestión teórica sobre la matemática maya. Ahorita vamos a ir a la forma práctica que es suma, resta, multiplicación, división. Y por el todos tienen... ¿Tú adoran con las hojas? Bueno, entonces, primeramente lea las hojas. Y luego, así ya tienen una idea de lo que vamos a hacer. Y ya podemos... ¿Me harán preguntas, no? Así en forma... Y como hay espacio, veo yo, los que tienen voluntad, podrían dar piedrecitas también, ¿no? Eso se puede utilizar en lugar de maíz. Aunque aquí hay mucho maíz, ¿verdad? ¿De qué? ¿De qué? La introducción es simple, es breve. Gracias. 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 Gracias.